Con más alto cilindraje, sale muy duro. Y ahora todas están muy eficaz, pues. No lo sé, Rick. ¡Todo listo! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! Bueno, señores. Bienvenidos a una batalla más aquí en el autódromo de Tocancipada, la pista de full gas. Por este lado tenemos nada más que la Benelli 180, el señor Camilo. ¿Bien o qué? ¿Bien o no? ¿Preparado a la batalla? Con toda. ¿Le gana o no a una pulsa 180, GT? Vamos a ganar. Es el honor de Benelli en el alto, ¿bien? Benelli, Benelli. Esa vaina, papá, de una. Por acá tenemos al señor Esteban. Señor, ¿qué hubo Esteban? ¿Vieron qué? De una, vamos a ganarle. Sí, ¿le gana fácil a esa Benelli o no? No, no, vamos con todo el positivismo. Oiga, que esas motos son chinas. ¿Qué se está diciendo? No, mentira, lo dije yo, lo dije yo. Estás a agarrar puños de ahí. ¿Listo, papá, señores? ¿Todo listo? ¿Listo, señor? ¡Primera, señores! ¡Nos vamos a batalla, señores! ¡Hasta ya, processed! ¡Todo listo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Bien, bien. Oiga, salió muy duro usted. Normal. ¿Normal? ¿Se salió así en todos los semáforos o qué? Normal, normal. ¿Qué pasó, mi churria? No, primera vez. ¿Sabe? Los nervios tal vez me traicionaron. Ok, listo. Dale pues, papá. Bueno, señores. Primera, señores. Nos vamos a batalla. Segunda. ¿Todo listo? ¡Nos vamos a batalla! ¡Suscríbete! 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 ¡Sale duro esa Benelli! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cilindraje es? ¿Otra modificada o qué? Yo digo que esa moto está al 230. No es 180. ¿No es 180? No, con más alto cilindraje. Sale muy duro. Sale durísimo. ¿Ustedes creen que está modificada esa Benelli o qué? Ya ahora todas están modificadas. Parece 300 esa Benelli. Ahora todas son modificadas. Están las zonas de las modificadas. Las zonas de las aletas. A ver, ¿qué hubo? ¿Cómo fue? Ponga la carburada. ¿Muerto? No, no, no. No, no. Ahí sale duro y no. Igual manera. Ok, vamos a poner la carburada a ver qué es. ¿Listo? Dale pues. Bueno, ¿su nombre? Sebastián. ¿Qué hubo, Sebas? Dicen que esta carburada anda mucho más que la FI. Sí, vamos a ver si podemos sacar el honor de la FI. Oiga, ¿pero tú estás saliendo muy duro esa moto? No, nada. Vamos a hacerle. Vamos a hacerle toda. Ok, listo. Vamos con toda. ¿Listo? Oiga, Camilo. ¿Usted tiene modificadas a Motico? ¿Qué le ha hecho? Solo exhausto. Que va a hablar paja y se ríe. ¿Qué le ha hecho? Solo exhausto. Que solo el exhausto, dice. ¿De verdad? De verdad. No lo sé, Rick. Ellos dicen que esta moto está a 230. No, no. Mucho, mucho ya. ¿Por qué dónde compramos las GoPro? En The House Technology. ¡Todo listo! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Suscríbete! 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 Yo, pichurria, ¿cómo le fue? No, por media moto, por media moto y los nervios siempre se sienten. ¿Y usted cómo la sintió, Esteban? Bien, bien, sino que la mía se limita. La mía se limita a las 10 mil, no pase de ahí. Pero entonces estas carburadas salen más, muchísimo más duro. Se van a azotar malas carburadas toda la vida. Claro, sí, sí, sale más duro la carburada. Sí, se nota. ¿Y qué escándalo que hace su moto? Oígalo, ¿cuántos vecinos despierta usted? Ah, no, ya tengo como tres denuncias. Oiga, Camilo, que hoy deja claro que anda más que la Pulsar 180 GT. Bastante, pero nervioso porque ya casi las carburadas andan más que él. Normalmente que las... Pero entonces, ¿en toda esta lo hubieras sacado un poquitico mejor? Porque ¿en qué la amarró? No saque el clutch bien. Ok, pero aún así le hizo guerra al final. Sí, sí, bastante. ¿Se la sintió ahí? Sí, la sintió, sí. Listo, papá, hágale pues. Gracias, un saludo a alguien. A la familia. A la familia. Ok, un saludo a alguien, pichurria. A la familia y al grupo Coffee Racing. Suscriba, hacerle like y comparta. Esto es full gas hoy desde aquí. Más de cualquier lugar del mundo, pichurria. ¡Vamos a batalla!